La Contraloría de la República, a través de la Oficina de Control Institucional, presentó el informe donde detalla dos observaciones a la implementación del Plan para la Vigilancia, Control y Prevención del COVID-19 en la Municipalidad Distrital de Chilca. La Contraloría, a través del Oficina de la Municipalidad Distrital de Chilca, alertó que el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en dicha municipalidad presenta contradicciones en su contenido y no es concordante a lo que debe contener este tipo de documentos para un gobierno local. En dicho informe, detalla que su contenido no es concordante al contexto de un gobierno local, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Traditoriamente, también ha incluido dentro del documento a un grupo de riesgo alto, el cual solamente corresponde a trabajadores del sector salud, tales como hospitales, las direcciones regionales de salud, entre otras. Esto, a su vez, ha ocasionado que respecto al plan establece lineamientos que no son propios de los trabajadores, o mejor dicho, que son propios de los trabajadores de salud. Tales como el uso de ropa de protección, guantes, uso de mascarillas N95, el uso de protección ocular, que estos equipos solamente los utiliza el personal de salud en alto riesgo de exposición, lo cual no es aplicable a un gobierno local. Dicha situación genera confusión y pone en riesgo la salud de los trabajadores al no tener un marco normativo adecuado que prevenga el contagio del COVID-19 en dicha comuna. Así como la omisión de registrar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 de la Municipalidad Distrital de Chilca en el portal del Ministerio de Salud, generando el riesgo que se esté utilizando un documento que no cuente con los estándares y protocolos establecidos válidos por el MINSA, poniendo en riesgo también la salud de los trabajadores y usuarios. La municipalidad ha omitido registrar el referido plan en el portal del Ministerio de Salud y esto pone en riesgo porque no se estaría garantizando que este documento cuente con los estándares y protocolos establecidos y validados por el MINSA. Estas observaciones ya han sido entregadas a la comuna chilquense para que en un plazo de 10 días se presente un plan de acción correspondiente al informe 015-2020.